Fue una hermosa jornada la verdad, los papás nos han invadido, fue un placer enorme verlos llegar y defendiendo a sus hijos, creo que es una defensa al amor, al apoyo incondicional que tiene todo padre con su hijo y la verdad que si, fue una hermosa sorpresa, no esperábamos tanta cantidad de papás. ¿Qué han podido disfrutar? ¿De qué se trata? Contarlo un poco a la gente. Se trata de despedir esta temporada de invierno que la verdad que fue fabulosa para nosotros en la pre, como cada año, pero se siguen sumando sueños, actividades, familias completas que nos acompañan y nos apoyan y se vio en este marco de público que ha venido hoy. Así que bueno, felices, hicimos una muestra de educación física obviamente, deportiva y gimnástica también para que todos los papás vean el proceso que los nenes, de acuerdo a su edad, van atravesando en la pre deportiva por año. Y bueno, esa fue la muestra, en fútbol, en básquet, en hockey, en... ¿me falta algo? Poli y después todo lo que era gimnasia, cada uno en su etapa y cada uno mostrando lo que sabía hacer.